sistemas de color esto es también algo que así podéis participar en conversaciones con vuestros amigos y amigas diseñadores sistemas de color no voy a entrar en el tema de espectros de color porque me parece que no qué sobre lo que estamos hablando no no es una información que no sea absolutamente esencial pero hay sistemas de color aditivos hay sistemas de color sustrativos yo no sé si os ha pasado nunca de tener una foto de esas que os pasan por whatsapp y los colores son como más como menos saturados como esos aires digamos o cuando habéis llevado un trabajo de la universidad imprimir que tiene cosas en colores pero los colores son siempre como más apagados y el de médica la diferencia con aditivos sustrativos no quiero insistir mucho en eso los que vamos a utilizar de médica no lo vais a utilizar de médica es hacían hay en magenta amarillo y negro que son los colores que se utilizan para inversión las los tamaños cartuchos de la impresora que se agotan o se secan siempre en el momento que tú lo necesitas no lo hagáis iros a una copistería porque yo ya hace años que dije para gastarme cuatro euros al año me voy a una copistería y me quito de disgustos y patear máquinas y inservibles bien este mercado simplemente para que lo conozcáis es el sistema que se usa de imprenta principalmente en imprenta digital luego tenemos el rgb rojo verde azul porque el rojo verde azul es una mezcla de de los tres colores van creando más bueno van creando matices van creando son distintas paletas seguramente ya lo comentábamos ayer el hsb es el que más utilicemos yo creo ese matiz saturación y tono saturación y luminosidad aquí tendremos el tono del color y aquí la saturación y aquí la luminosidad de acuerdo este eje de aquí es la luminosidad este eje de aquí es la saturación y esto de aquí es el matiz así que si yo si yo marco esto lo podemos ver en el sketch mejor manera pero si llamar con color así como poco saturado y voy cambiando el matiz conseguir ese mismo matiz en un naranja o en un morado o en un amarillo y luego el hexadecimal que se utiliza vosotros de momento en los cursos que habéis utilizado el sistema de color no se os lo preguntan los modulos o no habéis utilizado aunque no pasa nada porque siempre hay entre estos tres otra cosa es que hubiera que me acaba por su lado estos tres tienen correspondencias y cuando trabajemos en el sketch siempre tendremos el hexadecimal y tenemos aquí los otros valores y ya vemos ayer que podemos cambiar a rgb y tal simplemente para que luego para que lo sepáis ok siguiente tipografía a ver qué hora es bien a ver si a ver si puedo si me da el tiempo esta media hora y si no vamos súper bien de tiempo tipografías el maravilloso mundo de las tipografías o perdonadme voy a volver atrás voy a volver atrás os voy a enseñar un truquito del color lo siento a veces soy un desordenado de ideas muchas veces necesitamos inspiración para los a mí me habría gustado en el antes yo siempre daba una recomendación para uno de esos tres pilares de espacios y días de proporciones colores y tipografía el desarrollador del plugin de sketches de guías me ha trastocado los planes pero para los otros dos y que tengo una cierta salida color tenemos una web que se llama color punto adobe.com que para ser de adobe está muy bien porque es gratuita que va muy bien para inspirarse de acuerdo yo lo que utilizo por ejemplo va muy bien para hacer paletas porque dices yo por ejemplo un color tipo que podría ser algo por ejemplo así un poco más naranjita me da directamente yo puedo ir variando veis que me está dando colores complementarios y colores contrarios vale es bastante interesante pero yo una cosa que sí que utilizo mucho para inspirarme es aquí tenemos arriba 44 cuatro elementos hay uno de las tendencias que está interesante también que es un poco te queda 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 sobre todo con diseños actuales cosas que estén de moda etcétera etcétera te da los colores que que conforman estas imágenes pero a mí uno que me gusta mucho es un buscador y es un buscador de conceptos vale entonces a mí me mola para coger ideas porque entonces yo lo que hago es un me viene no sé me viene un cliente que es un gimnasio focalizado en el alto rendimiento muy bien pues como buscar energía y me da paletas de colores enérgicos que yo en los que yo puedo inspirarme por ejemplo este es bien chulo y además me da los tradicionales que yo puedo copiar y si tuviera una suscripción adobe yo esto me lo puedo descargar si descargo como a mí no tienes que tener sesión iniciada pero bueno podéis cogerlos en naturaleza y naturaleza primavera quiero hacer un una aplicación sobre él me interesa para lo que sea paletas primaverales pues ésta por ejemplo es muy chula este este color el f2p 2p 2 podría terminar el fondo de mi aplicación este podría determinarme un color de un tipo de acción negativa este de una positiva pero sobre todo lo utilizo yo a nivel de inspiración vale y está yo creo que están guay ahí al paleta chulísima por ejemplo claro no esperéis que nos den el trabajo de hecho tampoco os estoy diciendo que partáis de ahí pero pero oye para hacer para hacer muchas cosas está muy bien para hacer algo hay un rollito ahí muy soft esto es una paleta de cómo se llama es la gente que no se hace manualidades pero bueno esto daría un poco no de manualidades es que cada una tiene tiene su tiene su rollo y esta web va muy bien para inspirarse de acuerdo si yo pongo negocios seriedad un poco de todo pero veis aquí tengo paletas muy serias por lo que es una buena fuente de fuente de inspiración si queréis lo tenéis en él lo tenéis en el pdf que tenéis en el github perdón pero pues lo pongo aquí ok pues ya tenéis una una ayuda sobre el color bueno